Dos datos cortitos, está trabajando Vialidad en esta ruta provincial 80. ¿Por qué? Porque está cortada, es una ruta realmente muy importante entre Arocena y Galvez para poder llegar a Rosario y a otros lugares. Y está cortada porque vos vas a ver justamente este canal, el canal Sarbujeño, que tiene muchísima agua y que hizo algunos socavones y está realmente en riesgo el puentecito donde estamos parados nosotros. Esto te digo, vos fijate la cantidad y la fuerza que tiene el agua en este punto. Es tremendo, Guille. Y el otro dato, atención con esto porque nos están dando información, es muy posible que a la altura de Coronda se esté por cortar la autopista. Porque también allí el agua está avanzando sobre el asfalto y seguramente vamos a estar allí dentro de un rato, pero ya me parece que la policía provincial está armando todo un operativo para cortar parcialmente la autopista que une Santa Fe con Rosario. Estás con un baqueano, estás con un baqueano con Lautaro. Un toquecito más. Yo sé que Lautaro tiene que ya salir a dar la parcela. Que te muestre un poquito su entorno, que te muestre un poquito dónde está. ¿Sabés lo que nos conmueve Lautaro, Marcos? El amor que tiene por su trabajo. Dime. Y el mensaje que dio recién a todos, chicos, grandes, adolescentes, lo que sea, que te muestre un poquito cómo baquean la zona. Que te muestre un poquitito. Caminen. Mirá, vamos a movernos por acá. Él conoce mejor que yo todo esto y seguramente me va a poder contar. Vamos a movernos por acá, Lautaro. Este canal, habitualmente, vos no lo ves con tanta agua. No, 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 de ninguna manera. He pasado muchas veces por esta ruta y la verdad que impresiona ver el caudal de agua que está corriendo. ¿Esta agua dónde va, por ejemplo, para que la gente que no conoce Santa Fe? Mirá, esta agua va para el río de Coronda. Va para aquellos lados esta agua. Justamente lo que yo estaba contando, que está bajando el agua para allá. Claro. Y el agua del canal que saldría del campo donde estoy yo, viene para este arroyo y se va para Coronda. O sea, el agua desde tu campo viene justamente para acá y acá se va para Coronda. Exacto. Mirá, y vos tenías un montón de agua, ¿no? ¿Cuánto había en tu campo, más o menos? Y más o menos, no te podría decir, han caído 340 milímetros de agua. ¿Qué tendrías? ¿Menos de un metro, ponele? No. Sí, capaz que llegaba al metro porque la yegua me llevaba hasta la panza el agua. Ah, mirá. Me llevaba hasta la panza. Y hay lugares donde nadaban las vacas. No, no, no.